Vamos a ver. Ya se está terminando el primer trimestre del año. Ánimo, apunten todos sus logros, grandes o pequeños, son logros y avances. Yo creo que ahorita estaba yo leyendo algo aquí que apunté en enero. Enero. Y ya dije marzo, se está yendo el primer trimestre. Y no es para desesperarnos, más bien para agradecer y acumular esos pequeños logros que estamos teniendo como personas y también como compañeras en este negocio que se llama Mary Kay. Así que ustedes tengan ahí su libreta de oro, de sus logros. A mí me gusta mucho apuntar, pero ustedes donde lo puedan hacer, porque luego la mente se va, se va. Bueno, vamos a darle a dos capítulos que están muy concisos. La vez pasada. La regla seis que habla el autor de esto, cómo ganar amigos. Les voy a decir una cosa. Me ha servido mucho en mis relaciones personales y de trabajo. Este libro dice aquí. Permita que la otra persona sea quien hable más. Les voy a pasar. Bueno, la clase, la clase. El día pasado que perdones, Moni decía es que es importantísimo. Y me encantó porque como que lo tiene muy claro. Y entonces yo no lo tenía tan claro. Y, y este, y siempre decía es que voy a aportar, voy a aportar. Y a veces me quitaba la, quitaba el tiempo. Yo siento que quitaba el tiempo para lo que aportaban los demás. Entonces dije, ah, bueno, la verdad es que nuestros amigos, aquí me gusta. Porque dice, la verdad es que nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras. Bueno, ahora vamos a ver la, la regla siete que dice, cómo obtener cooperación. Qué padre, ¿verdad? Porque luego esto es lo que más nos puede. Dice, ¿no tiene usted más fe en las ideas que usted mismo? ¿No tiene usted más fe en las ideas que usted mismo descubre que en aquellas que se, que le sirven en bandeja de plata? Si es así, no demuestra un error de juicio al tratar que los demás acepten a toda fuerza las opiniones que usted sustenta. No sería más hagas hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión. Me gusta esto de hacer sugestiones. Creo que esto es algo que también, este, he tratado de practicar, de que mira, podemos hacerlo así. Antes de decir, mira, esto se hace así, porque si no se hace así, no sale. Y hay cosas que de verdad no salen si no se hace de una forma, pero este me gusta. Dice, ¿no sería más hagas hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión? Como cuando las clientas, ¿no? Mira, yo te sugiero a esto. ¿Cómo ves? Dice, el doctor Adolf Seltz de Filadelfia, estudiante en uno de mis cursos, se vio de pronto ante la necesidad de inyectar entusiasmo a un grupo de vendedores de automóviles desalentados y desorganizados. Los convocó a una reunión y los instó a decirle con claridad qué esperaban de él. A medida que hablaba, el señor Seltz iba escribiendo sus ideas en el pizarrón. Finalmente dijo, yo voy a hacer todo lo que ustedes esperan de mí. Ahora quiero que me digan que tengo derecho a esperar de ustedes. ¡Oh, me gustó! Las respuestas fueron rápidas. Lealtad, honestidad, iniciativa, optimismo, trabajo de consumo. Ocho horas por día de labor entusiasta. Un hombre se ofreció para trabajar catorce horas por día. La reunión terminó con una nueva valentía, una nueva inspiración en todos los presentes y el señor Seltz me informó luego que el aumento de ventas fue fenomenal. Estos vendedores, concluyó Seltz, hicieron una especie de pacto moral conmigo y mientras yo cumpliera con mi parte, ellos estaban decididos a cumplir con la suya. Consultarles sobre sus deseos era el aliciente que necesitaban. A nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas. Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras ideas. Vamos a sobrellar. El gran poeta Alexander Poe lo expresó de modo sucinto. Al hombre hay que enseñarle como si no la enseñara y proponerle lo desconocido como olvidado. Tomemos por ejemplo el caso de Eugene Winson. Perdió incontables millares de dólares en comisiones antes de aprender esta verdad. El señor Winson vendía dibujos para un estudio que crea diseños para estilistas y para fábricas textiles. Winson venía visitando una vez por semana durante tres años a uno de los principales estilistas de modas en Nueva York. Nunca se negaba a verme, contaba Winson, pero jamás me compraba nada. Miraba siempre con mucho cuidado mis dibujos y luego lo rechazaba. Después de 150 fracasos, Winson comprendió que debía de estar en una especie de estancamiento mental y resolvió dedicar una noche por semana al estudio de la forma de influir en el comportamiento humano y a desarrollar nuevas ideas y generar nuevos entusiasmos. Por fin se resolvió a probar una nueva manera de actuar. Winson recogió media docena de dibujos sin terminar en que estaban trabajando todavía los artistas y fue con ellos a la oficina del comprador en perspectiva. Por fin se resolvió a probar una nueva manera de actuar. ¿Quién le quiero? le dijo. Que me haga usted un favor, si es que puede. Aquí traigo algunos dibujos sin terminar. ¿No quiere usted tener la gentileza de decirnos cómo podríamos terminarlos de manera que le sirvan? El comprador miró los dibujos un buen rato sin hablar y por fin manifestó. Déjenlos unos días, Winson, y vuelva a verme. Winson regresó tres días más tarde, recibió las indicaciones del cliente, volvió con los dibujos al estudio y los hizo terminar de acuerdo con las ideas del comprador. ¿El resultado? Todos aceptados. Desde entonces el mismo comprador ha ordenado muchos otros dibujos trazados, todos de conformidad con sus ideas. Ahora comprendo, nos refería el señor Winson, ¿por qué durante años no conseguí vender un solo diseño a este comprador? Le recomendaba que comprara lo que se me ocurría que debería comprar. Ahora hago todo lo contrario, me pido que me dé sus ideas y él cree que los dibujos son de su creación. Como es cierto, ahora no tengo que esforzarme por venderle nada, él compra solo. Dejar que la otra persona sienta que la idea suya no solo funciona en los negocios o en la política, sino también en la vida familiar. Paul Davis, de Tulsa, Oklahoma, le contó a su clase cómo aplicaba este principio. Mi familia y yo pasábamos una de las vacaciones más interesantes que hayamos tenido. Yo soñaba desde hace mucho tiempo con visitar sitios históricos como el campo de batalla de Hettysburg, el salón de la independencia en Filadelfia y la capital de la nación. En la lista de cosas que quería ver, figuraban un lugar prominente del Valle Forge, Gemstone y la aldea colonial restaurada de Willisburg. En marzo, mi esposa Nancy dijo que tenía ideas, ciertas ideas para nuestras vacaciones de verano, que incluían una gira por los estados del oeste, visitando puntos de interés en Nuevo México, Arizona, California y Nevada. Hacía años que quería revisar este viaje. Obviamente no podíamos satisfacer ambos deseos. Nuestra hija Ann terminaba de hacer un curso en la secundaria sobre historia nacional y se había interesado mucho en los hechos que conformaron el crecimiento de nuestro país. Le pregunté si le gustaría visitar los sitios sobre los que había estado estudiando. En nuestras próximas vacaciones, dijo que le encantaría hacerlo. Dos noches después, sentados en la cena, Nancy anunció que si todos estábamos de acuerdo, en las vacaciones de verano haríamos un viaje por los estados del este, lo que sería instructivo para Ann e interesante para todos nosotros. No hubo objeciones. Esta misma psicología fue utilizada por un fabricante de aparatos de rayos X para vender su equipo a uno de los más grandes hospitales de Brooklyn. Este hospital iba a construir un nuevo pabellón y se disponía a equiparlo con el mejor consultorio de rayos X que hubiera en el país. El doctor L, a cargo del departamento de rayos, se veía abrumado por vendedores que defendían entrañablemente las ventajas de sus respectivos equipos. Pero un fabricante fue más hábil que los demás. Sabía más acerca de la forma de tratar con las personas. Entonces, escribió el doctor L una carta concebida más o menos en estos términos. Dice, Nuestra fábrica ha completado recientemente una serie de aparatos de rayos X. La primera partida de estas máquinas acaba de llegar a nuestros salones de venta. No son perfectos, lo sabemos y queremos mejorarlos. Nos sentiríamos profundamente agradecidos a usted si pudiera dedicarnos el tiempo necesario para estudiar estos aparatos y darnos sus impresiones acerca de la forma en que pueden ser más útiles a su profesión. Sabiendo lo ocupado que está usted, me complacerá enviarle mi automóvil a buscarlo a la hora que usted decida. Me sorprendió recibir aquella carta, dijo el doctor L, a relatar este incidente ante nuestra clase. Quedé sorprendido y halagado. Además, un fabricante de aparatos de rayos X me había pedido consejo. Me sentí importante. Estaba ocupado, tan ocupado que no tenía libre una sola noche de aquella semana, pero dejé sin efecto un compromiso para una comida a fin de revisar aquellos aparatos. Cuanto más los estudiaba, tanto más descubría por mi propia cuenta que me gustaban mucho. Nadie había tratado de vendérmelos. Consideré que la idea de comprar aquel equipo era mía, solamente mía. Yo mismo me convencí de su superior calidad y ordené que fuera instalado en el hospital. Ralph Waldo Hermenson, en su ensayo Autodependencia, dijo, En todo trabajo de genio, reconocemos nuestras propias ideas desechadas. Vuelven a nosotros con cierta majestad ajena. Sí, como que queremos formar parte del proceso, ¿no? Les pasa. Por ejemplo, ahorita ya ven que las que somos círculo rosa, algunas podemos pedir gratis el colágeno para que nos den, nos pidan la opinión. Yo digo, ay, qué padre. Fálamelo, déname. Sí. Dice, el coronel Edward H. Hughes House, tiene una enorme influencia en los asuntos nacionales e internacionales. Cuando Woodrow Wilson ocupaba la Casa Blanca, Wilson recurría al coronel House para pedirle consejo y ayuda en secreto, más que a cualquier otra persona, sin exceptuar los miembros de su gabinete. ¿Qué métodos empleaba el coronel para influir sobre el presidente? Afortunadamente, lo sabemos porque el mismo House lo reveló a Arthur W. D. Howden Smith, quien lo refirió en un artículo aparecido en el diario de Saturday Evening Post. ¿Qué método? Dice, una vez que llegué a usar bien, a conocer bien al presidente de la Doug House, supe que el mejor medio para convertirlo a cualquier idea era dársela a conocer cómo al pasar, pero interesándolo en ella, de modo de hacerle pensar en esa idea por su propia cuenta. La primera vez que utilicé este sistema fue por accidente. Yo lo había visitado en la Casa Blanca y recomendado una política que él parecía rechazar, pero unos días después, en una comida, me sorprendió oírle proponer mi indicación como si fuera de él. House no lo interrumpió para decirle, esa idea no es suya, es mía. No, House no iba a hacer tal cosa, era demasiado diestro para hacerlo, no le interesaba darse importancia, quería resultados, por eso dejó que Wilson siguiera creyendo que la idea era suya. Aún más, anunció públicamente que Wilson era el autor de esas ideas. Recordemos que las personas con quienes entraremos mañana en contacto serán por lo menos tan humanas como Woodrow Wilson. Utilicemos pues la técnica del coronel House. Un hombre de la hermosa provincia canadiense de Nueva Brucewick utilizó esta técnica conmigo hace algún tiempo y me ganó como cliente. Por aquel entonces yo pensaba hacer una excursión de pesca y de remo por la Nueva Brucewick. Escribí a la oficina de turismo para pedir información. Mi nombre y dirección, evidentemente, aparecieron en una lista pública, porque me vi inmediatamente asediado por cartas y folletos y revistas de campamentos y guías de veranientes. Yo estaba atónito, no sabía cuál elegir, pero el dueño de uno de los campamentos hizo algo muy hábil. Me envió los nombres y números telefónicos de varias personas de Nueva York que habían ido a su campamento y me invitó a descubrir por mi cuenta qué me podía ofrecer. ¡Oh! Con gran sorpresa vi que conocía a un hombre que figuraba en la lista. Le hablé por teléfono y supe cuál había sido su experiencia en el campamento y luego telegrafié al dueño la fecha de mi llegada. Los demás habían tratado de convencerme, pero este hombre, este me dejó que yo decidiera y fui quien ganó, y fue quien ganó. Hace 25 siglos, el sabio chino Lao Tse, no sé cómo se dice, chicas, creo que es Lao Tse, dijo ciertas cosas que los lectores de este libro podrían utilizar hoy. La razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de cien tormentas, cien torrentes de la montaña, es que se mantienen por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual modo, el sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos se coloca detrás de ellos, de tal manera que aunque su lugar sea por encima de los hombres, estos no sienten su peso, aunque su lugar sea delante de ellos. No lo toman como insulto. Dice, regla 7, permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. O, ¿saben qué? Esto lo hacemos con los faciales, o cuando vamos a probar los productos. Las clientas en la experiencia, al final les preguntamos esto. ¿Qué te gustó? ¿Qué piensas que te hace falta? ¿Qué no puedes vivir sin ello? Y saben que cuando vamos a probar incluso una fragancia, ella, la persona, yo hasta se la doy para que perciba. Así que ella la probó y me dice, ay, ¿cómo huele? Y yo agárrala como para que la tacte. Y así, este, diga, pues me gusta esto y así. Entonces, como que hacemos que formen parte de la experiencia. Bueno, rápido, pasamos al siguiente capítulo, porque vienen así y ustedes me dan sus consideraciones. Dice, regla 8, una fórmula que le resultará maravillosa. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo, pero ella no lo cree, no la censuren. Cualquier tonto puede hacerlo. Trate de comprenderla. Solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales, tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubra la razón oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse, ¿qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en ese lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo irritación e irritación. Pues al interesarnos en las causas, es menos probable que nos disgusten los defectos. Voy a subrayar esto. Dice, al interesarnos en las causas, es menos probable que nos disgusten los efectos. Y además, habrá aumentado usted considerablemente su habilidad para tratar a la gente. Dice, deténgase usted un minuto. Dice Kenneth Goody en su libro, ¿Cómo convertir a la gente en oro? Ay, qué buen libro. Me gusta ese título, ¿Cómo convertir a la gente en oro? A destacar el contraste de su hondo interés por los asuntos propios con su escaso interés por los demás. Comprenda. Entonces, que todos los demás habitantes del mundo piensan exactamente lo mismo. Entonces, junto con Lincoln y Roosevelt, habrá captado usted la única base sólida en las relaciones interpersonales. Que el buen éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de las personas. Que se capte con simpatía el punto de vista de las personas. Así como decía, acercarse con amistad. Dice, Sam Douglas de Hamstead, Nueva York, solía decirle a su esposa que pasaba demasiado tiempo trabajando en el jardín, sacando maleza, fertilizando, cortando las hierbas dos veces por semana. A pesar de todo lo cual, el jardín no lo hacía mucho mejor que cuatro años atrás cuando se habían mudado a esa casa. Naturalmente, ella quedaba deprimida por estos comentarios y cada vez que él los hacía, la velada quedaba arruinada. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió qué tonto había sido durante todos estos años. Nunca se le había ocurrido que a su esposa podía agradarle hacer el trabajo y también podría agradarle oír un elogio de su laboriosidad. Una noche después de la cena, su esposa dijo que quería salir a arrancar unas malezas y lo invitó a acompañarle. A principio, él se sintió tentado de no aceptar, pero después lo pensó mejor y salió con ella y la ayudó a arrancar la maleza. Ella quedó visiblemente complacida y pasaron una hora trabajando y charlando muy contentos. Desde esa vez, la ayudó siempre en la jardinería y la felicitó con frecuencia por lo bien que se veía el prado, el trabajo fantástico que estaba haciendo a pesar del malo del terreno. Resultado, una vida más feliz para los dos gracias a que él aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella, aunque se tratara de algo tan mínimo como unas malezas. Lo voy a subrayar. Dice, gracias a que él aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella, aunque se tratara de algo tan mínimo. En su libro, Cómo llegar a la gente, el doctor Gerald Nirenberg comentó, se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. Me gusta esto, considerar es una cooperación eficaz cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. El modo de alentar al interlocutor a tener la mente abierta a nuestras ideas es iniciar la conversación dándole claras indicaciones sobre nuestras intenciones y dirigiendo lo que decimos por lo que nos gustaría oír si estuviéramos en la piel del otro y aceptando siempre sus puntos de vista. Durante años, no voy a ponerlo hasta el disco. Durante años, he pasado muchos de mis ratos de ocio caminando y andando a caballo en un parque cercano a mi casa, como los druidas de la antigua Galia. Yo veneraba los robles de manera que todos los años me afligía ver los arbustos y matorrales asesinados por fuegos innecesarios. Esos fuegos no eran causados por fumadores descuidados. Casi todos eran producidos por niños que iban al parque a convertirse en exploradores y a asar una salchicha bajo los árboles. A veces, estos incendios cundían tanto que era necesario llamar a los bomberos para luchar contra las llamas. Al borde del parque había un cárter que amenazaba con multa y prisión a todo el que encendiera fuego, pero el cárter estaba en una parte poco frecuentada del parque y pocos niños lo veían. Un policía montado debía cuidar el parque, pero no se tomaba muy en serio estos deberes y los incendios seguían propagándose verano tras verano. En una cuestión corrí hasta un policía y le dije que un incendio se estaba propagando rápidamente ya y debía avisar al cuartel de bomberos y me respondió despreocupadamente que no era cuestión suya pues no estaba en su jurisdicción. Desde entonces cuando salía a caballo iba yo constituido en una especie de comité individual para proteger los bienes públicos. Me temo que en un principio no intenté siquiera comprender el punto de vista de los niños cuando veía una hoguera entre los árboles tanto me refligía el hecho tanto deseaba hacer lo que me correspondía que hacía lo que no me correspondía. Me acercaba hasta los niños les advertía que se les podía encarcelar por escender fuego les ordenaba que lo apagaran con tono de mucha autoridad y si se negaban los amenazaba con hacerlos detener. Yo descargaba mis sentimientos sin pensar en nosotros el resultado los niños obedecían de mala gana y con resentimiento lo probable es que una vez que me alejaba yo volvieran a ascender la hoguera y con muchos deseos de incendiar el parque entero al pasar los años creo haber adquirido un poco de conocimiento de las relaciones humanas algo más de tacto mayor tendencia a ver las cosas desde el punto de vista del prójimo así pues años más tarde al ver una hoguera en el parque ya no daba órdenes sino que me acercaba a decir algo como esto ¿se están divirtiendo muchachos? ¿qué van a hacer de comida? cuando yo era niño también me gustaba hacer hogueras como esta y todavía me gusta pero ya saben ustedes que son peligrosos los fuegos en el parque yo sé que ustedes no quieren hacer daño pero hay otros menos cuidadosos llegan y los ven junto a la hoguera se entusiasman y encienden otra y no la apagan cuando se marchan se propaga las hojas secas y mata a los árboles si no ponemos si no ponemos un poco más de cuidado no nos quedarán árboles en el parque ustedes podrían ir a la cárcel por lo que hacen pero yo no quiero hacerme el mandón y privarlos de este placer lo que me gusta es ver que se diviertan pero porque no quitan las hojas secas alrededor del fuego y cuando se marchen tendrán cuidado de tapar las brasas con mucha tierra ¿verdad? la próxima vez que quieran divertirse porque no sienten el fuego allá por el arenal allá no hay peligro alguno gracias muchachos que se divierten ¿qué diferencia notaba cuando hablaba así? conseguía que los niños quisieran cooperar nada de asperezas ni de resentimientos no les obligaba obedecer mis órdenes les dejaba salvar las apariencias ellos quedaban contentos y yo también porque había encarado la situación teniendo en cuenta el punto de vista de los demás ver las cosas según el punto de vista ajeno puede facilitarlo todo cuando los problemas personales se vuelven abrumadores Elizabeth Novak de Nueva Gales del sur Australia estaba atrasada seis meses en el pago de las cuotas de su auto un viernes contó recibí un desagradable llamamiento telefónico del hombre que se ocupa de mi cuenta para informarme que si no presentaba 122 dólares el lunes en la mañana la compañía iniciaría acciones legales contra mi persona no tuve modo alguno de reunir el dinero durante el fin de semana por lo que al recibir otro llamado de la misma persona el lunes en la mañana anticipé lo peor en lugar de derrumbarme traté de ver la situación desde el punto de vista de este hombre me disculpé con la mayor sinceridad posible por causarle tantos inconvenientes le hice notar que yo debía de ser la clienta que más problemas le traía pero no era la primera vez que se demoraban los pagos pues no era la primera vez que se demoraban los pagos su tono de voz cambió inmediatamente y me tranquilizó diciéndome que yo estaba muy lejos de ser uno de los clientes que realmente realmente problemáticos me contó algunos ejemplos de los groseros que podían llegar a ser sus clientes en ocasiones como le mentían o trataban de evitar hablar con él no dije nada lo escuché y dejé que descargara a mí sus problemas después sin que me mediara ninguna sugerencia de mi pago dijo que no tenía tanta importancia si no podía pagar de inmediato estaría bien con que pagara 20 dólares a final de mes y me pusiera el día cuando pudiera mañana antes de pedir a alguien que apague una hoguera o compre su producto o contribuya a su caridad favorita ¿por qué no cierra usted los ojos y trata de verlo desde todo desde el punto de vista de la otra persona pregúntese ¿por qué esta persona va a querer hacerlo? es cierto que esto le llevará tiempo pero le ayudará a lograr a mis amigos y a obtener mejores resultados con menos fricción y menos trabajo yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo de entrevistar dijo el decano de la escuela de negocios de Harvard antes de entrar en su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él según mis conocimientos de sus intereses y motivos ha de responderme esto es de tal importancia que voy a repetirlo me gusta esto nos va a servir un montón yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar antes que de entrar en su oficina sin una sola idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él según mis conocimientos de sus intereses y motivos ha de responderme si como resultado de la lectura de este libro consigue usted tan solo una cosa una mayor tendencia a pensar siempre en términos de punto de vista ajeno y a ver las cosas desde el punto de vista tanto como desde el suyo si tan solo ese resultado logra de la lectura de este libro bien puede resultar uno de los pasos culminantes de su carrera dice regla 8 trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona muy bien o te quieres hablar o quieres o quieres escribir ya voy a parar la grabación bueno voy a hacer así mientras me dices voy a comentar estas dos cosas que me gustaron de estos dos capítulos vamos a estar viendo los capítulos por sesión el primero de cómo obtener cooperación es esto de hacer sugestiones a los demás por sí solos en una conclusión y hacerlos partes del proceso de compra por ejemplo en nuestro caso creo que un facial por eso es tan eficaz porque ellos además hay que probar el producto aprenden es todo o sea aprenden de la historia del producto o sea los millones de dólares que en investigación que se gasta la compañía en lanzar ese producto también vemos como de dónde empezó esta compañía por qué no está en supermercados y por qué es a través de una consultora capacitada que los puede adquirir aún cuando son los mejores ella forma parte de eso y luego le enseñas a ponérselo aplicárselo cómo lo siente o sea los faciales de verdad que cuando alguien no te compra es porque de verdad no trae la lana para pagarnos pero pueden ser anfitrionas y si le gusta tanto nos puede ayudar a llegar a más gente y a ti te da experiencia entonces ellas mismas al final cuando les preguntamos en el ciclo qué fue lo que más te gustó con qué crees que tienes que empezar por qué crees que puedes empezar a cuidar tu rostro complementar tu rutina de piel o sea yo creo que el facial lo trae todo esto y ella solita va diciendo cómo se siente de hecho hoy recibió un audio de la clienta que atendí ayer y me dijo quiero una cosa más y me empezó a explicar y a describir cómo sentía su piel que todo el día fue así y se ve que compra y conoce otros productos y este que son carísimos y comparado con Mary Kay el costo pues es muy bajo por eso se anima a comprar tanto entonces yo digo esto es lo que hacemos de que dice aquí en todo trabajo de genio reconocemos nuestras propias ideas ¿sí? que vuelven a nosotros de cierta manera o sea cómo hacer reflejo esa es la regla y lo después que la fórmula para resultar una fórmula que resulta maravillosa como parte de la cooperación dice que se se coopera eficientemente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como propios como cuando uno decía la señora Mary Kay hazme sentir importante entonces esto lo trae a grandes rasgos ¿sí? y dice trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona me gusta cuando empieza a decir que no sería más hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión que estarles imponiendo más averiguar interesarse de la otra persona muy bien entonces voy a parar la grabación ahí ahí un saludo no que no no